Ya tenemos casi como un mes y medio con este problema, entonces es un problema para realmente la presentación de aquí de los negocios, la avenida, realmente los problemas que también son accidentes, ponchaduras de llantas, no, 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 si se han venido personas, pero la verdad no han puesto todavía atención realmente, porque nada más vienen, checan y ven y no hay ninguna solución y la verdad pues sí, antes que se vengan las aguas, que se vengan las lluvias, sí, realmente estamos muy apurados por el problema. Vienen y checan y la verdad pues nada más ven las medidas y todo y no, 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 no han hecho nada todavía, entonces realmente ya se va a acabar este mes y no han hecho nada y se ve todavía este problema que va a seguir porque se está haciendo más grande el problema, entonces nosotros aquí como vecinos nos echamos la mano para evitar algún accidente mayor. Gracias. 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 Gracias.